¿Cómo se ha trabajado en el Banco de Santander? No hay un accidente de tráfico que tuve, una depresión que tuve cuando vendieron productos tóxicos o vendimos. Esto me llevó a Mindfulness. En la actualidad estoy dando programas en abierto, estoy en una empresa que dije que no iba a volver más dando programas para directivos, pero lo que más me gusta es esto que estoy haciendo hace cuatro años en la prisión de Huelva con los internos. Yo no traigo diapositivas, quiero hablaros de mis emociones. Bueno, esto va a ser mi TFM, soy alumno, empiezo ahora segundo. Hablé con Javier el año pasado y empezamos ya a hacer el MBSR simplemente con lenguaje adaptado a ellos, a los internos, más que nada por el deterioro cognitivo que tienen muchos de ellos, por las drogas y por algo que me di cuenta en prisión, que es la cantidad de gente que en nuestro país no sabe leer y escribir, apenas. Me dejó totalmente impactado. El estudio será el TFM aproximadamente con una muestra de unos 80 internos, la mayoría de ellos con delitos bastante duros y condenas superiores a 10-15 años. Ya estamos pasándoles los test y demás. Os voy a presentar un vídeo en el que son ellos los que os van a decir los resultados de lo que estamos haciendo. Este es el primer grupo y está grabado en el mes de septiembre cuando fui a pasarles los test de tres meses después de haber terminado el programa. Este vídeo se gesta, como sabéis muchos de vosotros, la semana pasada fueron las jornadas de Mindfulness en Sevilla, que estuvo Javier allí, entre otros ponentes, y yo no iba a hacer nada porque prisiones es un tema muy morboso y no me apetecía meterme en camisas de once varas y a lo mejor meter la pata en un momento dado. Pero se lo dije a los internos que no iba a hacerlo. Entonces ellos me dijeron, ¿y entonces quién nos va a poner cara? Y eso, aquello me impactó mucho. Y bueno, pues venga, vamos a esto. El tema de prisiones, diréis, bueno, ¿cómo el tipo este que trabajaba en un banco de repente se mete en una cárcel con esta gente? Bueno, 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 pero, bueno, bueno. Siguiendo una ruta diferente que Rodrigo Rato, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que lo he dejado a huevo, ¿eh? a mí mindfulness me cambió la vida cuando yo empecé a dedicarme de una forma profesional a impartir programas y yo quería la vida devolverle esto y me vino la inspiración hace mucho tiempo antes de empezar en la prisión, un grupo americano que se llama Zen Peacemakers que meditan en sitios de mucho sufrimiento entonces dije, vale si yo he sufrido en el Santander vamos a meternos aquí pero claro, no sabía lo que era aquello cuando entras allí por la primera vez crees que te vas a... me he enfrentado con mis prejuicios así directamente, o sea, el listillo del banco entra ahí, pum, y te la pegas en la cara lo primero que te imaginas cuando entras en prisión es que te vas a encontrar a monstruos y a seres extraños pero el choque te lo llevas cuando ves que son seres humanos seres humanos que tienen unos niveles de sufrimiento terribles habrá quien diga bueno, pues que se jodan no hablan en castellano por lo que han hecho pero en ese debate no voy a entrar de hecho cuando vi ese nivel de sufrimiento tan grande eso me afectó a mí directamente y de hecho hice los dos primeros programas creo que fueron y tuve que parar tuve que parar unos meses porque empecé a sentir empatía por algunos y asco por otros el gran error era que empecé a ver delitos no seres humanos entonces tuve que estar como 7, 8 meses sin ir a prisión cuidándome a mí mismo e intentando recuperarme cuando cuando llegas allí yo cada día que voy y bueno, ya puedo fichar con los ojos y esas cosas en una maquinita allí me tiemblan las piernas cada vez que entro porque eso es el infierno el infierno de la culpa el infierno del sufrimiento de la enfermedad mental del delito del castigo de la falta de futuro de la falta de horizonte de la soledad de la falta de identidad como persona les dan un librito cuando entran allí imaginaros 20 años y te dan un librito de cómo funciona aquello de la marginalidad y todo eso se percibe ahí y vas atravesando puertas y de repente llegas a un patio muy grande y ahí la sensación del tiempo cambia ha cambiado el tiempo radicalmente yo me están ayudando tres personas increíbles muy comprometidas una psicóloga y dos educadores que son los que preparan escogen a la gente que va en un principio los primeros hace cuatro años los primeros participantes estaban escogidos por ellos pero ahora tenemos lista de espera pero pasan por el filtro de ellos también entonces los programas son totalmente voluntarios no tienen ningún tipo de prebenda ellos cuando hacen algún programa de formación pues a lo mejor pueden optar a permisos y demás en este caso no hay absolutamente nada va llegando a los módulos a la torre de control y allí los ves ves a los que la sociedad no quiere ver aquello que es producto entre otras cosas del alfabetismo de la marginación y lo que os decía antes jamás pensé que en España había tanta gente que no sabía leer y escribir y gente joven pero obviamente ellos tienen su responsabilidad por lo que han hecho para mí esto está siendo un aprendizaje brutal hablo bastante con ellos porque bueno ellos me ven a mí como fuera del sistema y entonces bueno pues tengo bastantes conversaciones con ellos sobre todo cuando vamos desde el módulo a las aulas algunos de ellos son auténticos supervivientes antes creo que comentaba con Mónica que cuando ves la vida de alguno de ellos dices joder poco has hecho poco has hecho por ejemplo descubrir cómo se viven los módulos de respeto módulos de respeto donde por ejemplo se hace casi todo en silencio pero no es el noble silencio es un silencio disciplinario por ejemplo me contaba una participante que lleva 13 años y tiene 5 hijos que al mayor de sus 5 hijos la acababan de detener y estaba en la prisión también que le estaba haciendo esta última parte se le estaba haciendo bastante dura porque una de sus hijas decía por favor mamá sal que no tenemos quien nos cuide también hay una participante aquí que habla por ejemplo cuando hablábamos de la ira la definía como una como una caló mala una caló como decimos en Andalucía me encantó esa definición esa definición luego por ejemplo allí la utilización del lenguaje es muy importante un lenguaje de respeto hay una participante allí a la celda la llaman el chabolo y sin embargo me topé con una participante que decía voy a mi dormitorio ¿cómo? entonces me gustó porque era una señal de respeto hay otra persona que lleva 16 años que no tiene permisos con un gran consumo de ansiolíticos tengo que decir que una de las doctoras de la prisión está viendo que el consumo de hipnóticos está bajando en los participantes de los programas y este hombre decía después de una sesión que esa punzada que tenía en el pecho se le había quitado otro me dijo un día que dice ¿esto que estamos haciendo en legal? parece que me fumo a un porro es lo mismo pero sin porro sin embargo he tenido que sostener mi propio sufrimiento es muy curioso trabajar con ellos son muy agradecidos cuando se les trata con respeto que normalmente los grupos con los que trabajo se suelen abrir me refiero a abrir cuando ya la gente está entusiasmada y tal a partir de la sesión cuatro o una cosa así estos no estos en la segunda o en la tercera ya están abiertos porque están ansiosos de comunicarse de que alguien les escuche el otro día estoy hablando con la jueza de de vigilancia penitenciaria porque está despertando bastante interés este vídeo que traigo ha tenido que pasar por todos los filtros imaginaros para poder presentar un vídeo de estas características y entonces bueno pues hablábamos de cuál era mi motivación y yo esto me lo he tenido que hacer ver también porque cuando tú te encuentras en medio de un grupo de pederastas violadores y y gente que ha matado y demás dices bueno qué coño hago yo aquí y se lo pregunté así a una a una jurista y ella me lo hizo ver dice Alejandro si uno solo de estos cuando salga no vuelve ya es importante hay un tema que me preocupa mucho y así se lo hacía ver a la jueza de vigilancia penitenciaria de la prisión que es el nivel el porcentaje de volver a la cárcel está alrededor del 70% ella me decía el director que estaba en la conversación dice bueno pero vienen por otro delito y hostia digo yo tengo casi 60 años y no he entrado nunca entonces no mi intención es la dignificación la dignificación como ser humano al margen de lo que hayan hecho lo que han hecho tienen que pagarlo y punto y eso es su responsabilidad pero el sistema penitenciario noruego por ejemplo tiene unos porcentajes de reincidencia del 20% será por algo ¿no? porque se trata se les trata como seres humanos cuando estás allí te viene ese sentimiento de humanidad compartida ¿no? en el cual te das cuenta y es lo primero que ellos se dan cuenta de que el de al lado sufre igual que él yo creo que el volver a sentirnos como seres humanos lo de las empresas me vais a perdonar porque claro cuando estás trabajando en la empresa yo lo veía ya cuando yo era director en el Santander y decía joder aquí hay cada psicópata es que ahora lo veo más todavía que a lo mejor no tienen mucho que envidiarle a los otros si nos dignificásemos como seres humanos yo creo que la sociedad volvería a ser sería diferente y antes de poneros el vídeo os voy a leer una carta que me mandó uno de ellos y me dice estimado Alejandro llevo tantos años en prisión que ya casi he olvidado el número tanto tiempo aquí que había perdido la ilusión la esperanza y la alegría en la cárcel casi todos los días parecen iguales siempre las mismas rutinas y las mismas norias sobre las que girar sin embargo no dejas de hacerlo para poder sobrevivir a un día a día que no te gusta pero al que te aferras para seguir vivo durante este tiempo aquí me he llegado a sentir vacío anónimo e invisible a la cara de todos había aprendido a que el destino siguiera su curso pero ahora sé que yo puedo hacer algo a lo largo de mi vida ha habido demasiado alcohol demasiadas drogas tratando de refugiarme en ser alguien que no soy para atreverme a hacer cosas que en frío no me atreví a hacer o simplemente para evadirme de problemas a lo que no me quería enfrentar para mí la palabra mindfulness no existía en mi vocabulario casi por curiosidad y por salir de la monotonía existía al curso que impartiste con mucha desconfianza y escaso interés sin embargo cuando te escuché hablar quise darme la oportunidad de aprender algo nuevo para mí quise hacerme ese regalo como tú dices la verdad es que nada volverá a ser como antes en mi vida he descubierto a la persona que llevo dentro con sus miedos sus alegrías y sus esperanzas he despertado de mi letargo emocional y ahora soy capaz de reconocer mis emociones y tratar de ser dueño de ellas siempre he sido muy impulsivo y esta tendencia me ha cargado muchos problemas a lo largo de mi vida hace unas semanas estaba jugando un partido de fútbol e hice una entrada muy fuerte disputando un valor era un compañero inmediatamente él me dio un puñetazo y me insultó no sé qué ocurrió en mí tras ese momento pero apreté mis puños y me aparté a sentarme en un banco cercano y me puse a llorar por dentro no sé decirte si mis lágrimas eran de impotencia y de tristeza por no haber respondido a una agresión o de alegría por haber sido dueño de mis actos quizá por primera vez en muchos años ahora Alejandro creo que a pesar de estar en prisión me siento libre de tomar ciertas decisiones en mi vida y de reinventarme me siento digno y merecedor de una vida mejor perdóname es que me emociono gracias a tu testimonio y a mi constancia creo que he descubierto una fuerza interior desconocida para mí he encontrado las ganas de mirar a la vida con otros ojos y siento una paz y una tranquilidad desconocidas para mí por todo ello te doy las gracias y te transmito mi gratitud y ahora os lo van a contar ellos ya no hablo yo soy Alejandro Moreno el año próximo voy a cumplir 60 años y he estado 40 años trabajando en una entidad financiera y la vida me ha dado una segunda oportunidad ahora mismo ahora mismo soy instructor de Mindfulness MBSR y estoy impartiendo programas en la prisión provincial de Huelva a internos con condenas largas y delitos fuertes el llevar estos tres años en la prisión provincial de Huelva trabajando con con los internos para mí está siendo una experiencia increíble y es uno de los colectivos que más me está enseñando pero más me está enseñando el aprendizaje sobre mí mismo cada uno a su ritmo volví allí pues para ver cómo habían aplicado todas las herramientas de Mindfulness y bueno pues a ver cómo era su experiencia después de 3-4 meses de haber hecho el programa grabar en ese medio es bastante complejo tuve que llevar mi tarjeta de memoria la cámara era la que tenían ellos obviamente se ha hecho todo de espaldas y la cámara pues apenas se podía mover precisamente por eso para que los internos no saliesen y proteger su intimidad una de las preguntas que les hago es cómo es el día a día de la prisión el día a día de la prisión bueno uno de los internos dice que es bastante ritual ritualístico para que un ritual lo recuento después recuento tú vas a limpiar tú limpias tu chobolo tú te preparando por salir desayuno desayuno si tienes no sé colegio o deporte o la gente nada fumar pastillas café es un ritual cuando tienen actividades está bien pero por ejemplo es un problema el fin de semana no hay actividades y eso es complicado y su mente empieza a divagar por ejemplo un fin de semana que no hay actividades ¿cómo? estresas más estresas y cae como un bucle de tristeza de de darle a la cabeza de pensar y pensar y maltratarte tú psicológicamente y la verdad que eso no tiene nada de bueno todos los practicantes de mindfulness pasamos por una etapa en la que sentimos el aburrimiento el aburrimiento puede provocar la rumiación pero también puede ser una herramienta si me fijo en él si me fijo en qué ocurre cuando estoy aburrido el machaque personal es algo que te hunde más de lo que está ya estando uno aquí preso y cerrado lejos de lo suyo afortunadamente teníamos una representante femenina que siempre ha sido una reivindicación en los programas y ahora ya lo hemos conseguido esta mujer le empieza a decir que para ella es desesperante porque ella está en un destino que trabaja mucho y sin embargo cuando llega el fin de semana no tiene nada que hacer yo no creo que llegue el fin de semana porque se ha pedido domingo que hacer el patio todo el día tirar es que no hacen nada porque en el módulo nuestro de mujeres no hay nada 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 sin que no sea que juegue al parchi la mayoría ninguna quieren jugar al parchi porque están todos los días ya hartas de estar el patio porque no tienen destino no tienen de nada y después no hay actividad allí en el módulo porque no hay nada para hacer que no hay nada la neurociencia ha descubierto hace un tiempo la red neuronal por defecto esta red neuronal por defecto que a veces pensamos que estamos rumiando más de la cuenta es un mecanismo que tenemos cuando no hacemos nada a nosotros en nuestro caso esa red neuronal por defecto empieza a viajar al pasado del cual generalmente me suelo arrepentir de muchas de las cosas que han sucedido o hacia el futuro el futuro representa incertidumbre y esos son los peligros que ve esta red neuronal por defecto parece ser que las personas que practican mindfulness esa relación con la red neuronal se activa la rumiación pero con menor intensidad que las personas que no que no se activan yo lo que hago es hacer deporte jugar fútbol y cuando llego arriba intento relajarme no pensar y la verdad que hace una labor buena aunque sean 5 o 10 minutos a mi me relaja y puedo dormir más tranquilo me hace no pensar tanto también porque yo soy una persona que me machaco muy internamente y la verdad que aunque no sea tanto lo que uno practica pero vale de algo un programa de estas características tipo MBSR o similar produce cambios en la estructura del cerebro sobre todo cambios en lo que afecta directamente a las percepciones trabajamos también la parte de la amígdala que está directamente relacionada con la reacción hacia el miedo cuando les pregunto a ellos sobre qué cambios han experimentado ellos hablan de ser capaces de notar sus pulsiones y mira por lo mejor antes no sabía esto de la respiración o no sabía nada de esto y a lo mejor te subes para arriba para el chabolo con esa chicharración te subes y a lo mejor como ya te sientes tú y dices me voy a relajar porque cuando bajes para bailar y la veo otra vez y a lo mejor te pone a respirar te pone a hacer así a ver lo que sientes a ver qué sensación y a lo mejor y eso y eso ante un alameón pues no lo pensaba para mí la diferencia entre responder y reaccionar es la libertad cuando respondo soy libre cuando reacciono no soy libre aprendió esto y sabes que ya tienes eso en tu mente que cuando te ve así puedo hacerlo lo que antes no yo era una persona muy nerviosa el cual cuando alguien me decía algo me arqueaba me lanzaba para ello discutía mucho el cual esto me ha venido muy bien para poder parar pensar las cosas y pensar en positivo pero antes a la mínima ya saltaba incluso podía a lo mejor llegar hasta las manos hay otro participante que cuenta no sobre él sino sobre alguien que está en el grupo un incidente que había pasado yo mismo he visto un caso en un compañero hace unos días y yo me quito el sombrero y está aquí y se tuvo que aguantar de algo que para él tiene mucho más valor por lo que se ha aguantado a tirar para adelante tirar para adelante es lo más fácil del mundo él era consciente de que si hubiese entrado en aquella pelea pues habría perdido mucho y con esta actitud había ganado bastante más y es una persona que está aquí con nosotros y chapo estupendo me dicen que había que ser que hay que ser muy valiente para hacer un programa de este tipo porque en un programa de este tipo te ves por primera vez a ti mismo hay que ser valiente y aceptarte con tus pros y tus contras y eres así y tienes tus virtudes y tienes tus defectos y tienes una vida por delante y hay que tirar para adelante ellos hablan que con el programa han cultivado la paciencia cuando estás quieto practicando meditación notas tus impulsos es un laboratorio de pruebas genial porque tu mente empieza a decirte que qué haces ahí sentado cuando estás ya practicando eres capaz de observar eso y observar cómo el agobio empieza pero no dejarte llevar por ese agobio en mi caso la paciencia paciencia ¿alguien otra cosa? el impulso el impulso eso es controlar controlar el impulso la práctica de mindfulness es muy importante porque es una labor de investigación me gusta denominarlo labor de investigación porque empiezas a descubrir a ese personaje que llevas dentro y que no sabías que estaba lo intuías pero no sabías que estaba no lo habías mirado nunca de frente entonces hay un momento determinado que les pregunto si han descubierto algo de yo mismo ahora veo que las cosas hablando sigan un mejor camino y con mejores maneras y mejor forma te llena como más personas que te vas a estar haciendo antes no sé no tenía ninguna sensación ahora siento cuando hablo a la persona o tengo un problema y lo hablo con la persona y lo resolvemos hablando es una sensación que a la larga te llena y hay otro participante que dice que ha aprendido a escuchar porque antes no escuchaba a nadie nada más que se escuchaba a sí mismo y y su yo narrativo nada más sin embargo ahora es capaz de sentarse con alguien y escucharle e incluso empatizar con esa persona saber escuchar saber escuchar y tener la paciencia esa de saber escuchar y no tuvo opinión única y punto y ya está entonces saber escuchar es mucho MyFunes tiene dos palabras fundamentales una de ellas es la amabilidad y la otra es permitir permitirnos las cosas con esta amabilidad con esta amabilidad vamos cultivando el darnos cuenta que los demás también sufren que los demás también tienen anhelos esto nos lleva a darnos cuenta que si yo estoy aquí es gracias a una serie de personas que han propiciado que estoy aquí es decir mi ego me está diciendo que estoy aquí porque yo me lo merezco pero sin embargo si profundizo en esa explicación me doy cuenta que yo dependo de los demás para cualquier cosa de mi vida esta pregunta se la traslado a ellos que si se han dado cuenta de la interdependencia de que el ser humano no puede vivir solo de que el ser humano necesita a los demás y para eso necesita esa empatía para mi sorpresa uno de ellos dijo que había descubierto el valor de un abrazo tengo que aclarar que en prisión hay una serie de códigos y uno de ellos es no tocarse pero cuando hay un abrazo es que me he dejado tocar eso es muy importante yo me he dado cuenta en por ejemplo los lazos de afecto de alguien que por ejemplo te llene más que otra persona ese día un abrazo muy bonito ese día que tú estás mal que te llegue y te diga las palabras mágicas como digo yo te lo quita todo mi modesta opinión sobre el tema de la libertad es que los que estamos teóricamente libres fuera de prisión tampoco somos libres somos prisioneros de nuestros pensamientos de nuestros deseos de la hipoteca del trabajo o del no trabajo y esto a veces nos hace nos hace sentirnos realmente mal tenemos que reflexionar sobre esto y darnos cuenta que los que estamos fuera adolecemos mucho de la libertad igual que los que están dentro de prisión la práctica de la observación sobre mí mismo ha sido increíble que siento cuando estoy con ellos hablando ese impulso al final del vídeo de abrazarles de ver a los seres humanos de no ver al delito ni al delincuente sino a unos seres humanos que me están abriendo su corazón y expresando sus sentimientos con la mayor de las noblezas creo que ese contacto con el ser humano me ha hecho a mí empatizar más con el ser humano me ha hecho con el ser humano en la línea que me necesariamente me ha hecho ลаем y me ha hecho me ha debido que su volunteering viene ese encuentro se se ks se la viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!